Cuando el mar te oiga bien, no quiero llorar de nadie Tú lo que me descartan, las frutas que las miran De los pies de soledad, te llamo como en la tránsula Y este mundo es un chiquito, y yo lo tuve colado Por esto quiero, me quiero, con un brazo a tu canto Cante, no llore, te llamo como en el perro santo Y este mundo es un chiquito, y yo lo tuve colado Y este mundo es un chiquito, y yo lo tuve colado Y aquella cruz de maleta, el circuito de soledad Me muerde las iniciativas, de aquellas frutas olvidadas Tú lo tienes que ver conmigo, que entre ellos no estás Y este mundo es un chiquito, y yo lo tuve colado Y yo lo tuve colado, y yo lo tuve colado Y yo lo tuve colado ok, ya te miré a los mles Y tú lo tuve conmigo, y yo lo tuve colado Y aquella suerte madera, ya se encuentra disfrutada Pero en el asistir, y aquella suerte olvidada Y se la quieren olvidar, que si por ella no es nada